Vox se reafirma en que el pueblo querrá colgar a Sánchez y alimenta su justificación de la amnistía. Recordad que Santiago Abascal dio unas declaraciones a un medio argentino diciendo que el pueblo acabaría colgando o queriendo colgar a Pedro Sánchez por los pies, ¿verdad? Declaraciones que fueron, en parte, canceladas por su sucio de gobierno el Partido Popular por Feijó, aunque fue una cancelación muy light de este tipo. Sí, sí, están muy mal las declaraciones, pero... Y el perro Sánchez que nos quiere imponer la amnistía, como poniéndolo al mismo nivel, que tú hagas apología de matar a una persona. Y además, un poco comparándolo con dictadores, que es básicamente como suelen acabar con ellos sus sociedades. Y una ley de amnistía que va a salir adelante previsiblemente con una mayoría parlamentaria. Pero bueno, ya sabemos que el Partido Popular hace mucho tiempo que se echó al monte y que ya no tiene ningún sentido. Luego, evidentemente, desde diferentes voces se puso a parir a Vox. Incluso ayer leí un tuit de Pedro J. diciendo que Feijó debería condenarle ahora mismo e incluso romper relaciones con Vox. O sea, quiero decir que, evidentemente, son unas declaraciones que van un paso más allá todavía. Que ya sabéis que Vox va dando pasitos hacia el nazismo más absoluto. Pues va un pasito más allá en su brutalidad, ¿no? Y en su desfase. Después de toda esta polémica de mucha gente condenándoles y diciendo que por ahí no, que había líneas rojas que no se podían pasar. Básicamente, Vox ha salido a reafirmarse. Y ha justificado que todo lo que ha dicho ha sido por los pactos del Partido Socialista con Junts para con la amnistía. Y que esto me hace mucha gracia porque probablemente, si el Partido Popular hubiera conseguido un gobierno, habría sido también con los apoyos de Junts. Habría dicho lo mismo Vox del líder del Partido Popular, de Núñez Feijó. Ahí os dejo esto. ¡Gracias!